Hola que tal, el día de hoy le vamos a estar haciendo un cambio de aceite a la transmisión a esta 2007 Honda CR-V pero antes de hacerlo háganme un favor, suscríbanse a mi página para que estén recibiendo próximos videos que yo suba y no se les olvide presionar a la campanita mano derecha para que les notifique cada vez que yo suba un nuevo video bueno vamos a empezar con simplemente sacar la varilla un poco lo que hace esto es que facilita para que el aceite salga mucho más rápido para esto vamos a usar solamente una racha, no necesitamos ningún dado vamos a poner aquí también una bandejita para que cuando caiga el aceite no se nos vaya a tirar y bueno aquí tenemos ya lo que es el tornillo vamos a meter la racha, es una racha mediana y vamos a ponerle un poco de presión de preferencia si puede usar guantes se lo recomiendo en este caso pues bueno yo no los voy a usar aquí estamos acercando un poco más la bandeja una vez ya lo afloja con la racha ahora con la mano lo sacamos despacio tenga cuidado para que no se le vaya a perder no se le vaya a tirar por ahí, extraviarse y bueno aquí ya lo logré sacar este como pueden mirar miren es un tipo como de tornillo con una tuerca en la parte de arriba y tiene una gomita abajo ya lo limpiamos muy bien porque es necesario que se limpie bien y limpie también bien el hoyito donde lo va a volver a meter mire ya lo estoy aquí metiendo con la mano y ahora vamos a poner un poco de presión tampoco apriete de más para que no se vaya a joder el tornillo vamos a limpiar ahora no queremos que nos chorree que nos deje un tiradero por ahí y ahora este vamos a sacar completamente lo que es la varilla aquí les tengo este embudo que es especialmente para poner aceite de transmisión es un poco delgado mire bien ahí donde está la boquilla para que lo logre meter bien asegúrese que entre muy bien porque de otra manera pues bueno va a ser un tiradero de aceite como podemos mirar ya quedó bien aquí y bueno aquí tenemos ya tres cuartos de aceite de transmisión automática este automóvil utiliza 2.6 pero vamos a agregar los tres nosotros no importa si está un poquito de más pero no trate de ponerle un cuarto extra o dos cuartos extras porque de repente la transmisión se puede patinar aquí ya estoy yo poniendo el último ya le puse los otros dos solamente para demostrarles lo que hice y ahora con cuidado vamos a retirar lo que es el embudo espere a que se vaya completamente bien para que no vaya a ser un tiradero ahora solamente quiero mostrarles aquí en la varilla donde es que tiene que estar una vez el automóvil se calienta tiene que estar en el segundo agujerito de arriba si va a checarlo con el automóvil apagado pues bueno es el hoyito de abajo y bueno ya aquí estamos ya metiendo lo que es la varilla este creo que esto es todo por el día de hoy si les gustó este vídeo déjenme su comentario no olviden suscribirse a mi página para que estén recibiendo próximos vídeos que yo suba y también por ahí no se les olvide compartirlo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!